Muchas personas quieren detener el envejecimiento, pero le temen a los tratamientos invasivos. Sin embargo, en un conocido spa de Miami prometen devolverle la juventud de forma natural. Cecilia Ramírez Harris nos cuenta más. María Espinosa ya ve la necesidad de rejuvenecer un poco su piel. Pero totalmente natural, sin productos, sin inyecciones que me causen daño. Hasta ahora ella no ha probado nada y por eso decidió hacerse un nuevo tratamiento completamente natural. Nosotros le hemos creado un protocolo especial a esta nueva técnica que hay para envejecer sin que la piel sufra grandes cambios. Se trata del uso de corriente galvánica con masajes y nutrición de la piel. La corriente galvánica nos estimula el músculo, pero lo que hace que levanten la cara es que estamos depurando todos los poros y los productos que estamos usando para reafirmar y tonificar están entrando y no están haciendo el trabajo que queremos que haga. Ellos logran, según dice, que el tejido se recoja y se adhiera nuevamente. Con la aplicación de la técnica de masaje, que produce otra estimulación a que el propio organismo empiece otra vez a producir colágeno. No en grandes cantidades, pero lo que produce nos va a servir porque va a pegar la piel. La idea es recuperar la juventud y hacer que el proceso de envejecimiento sea mucho más lento y moderado. Nosotros con este tratamiento estamos como logrando evitar que el paciente llegue a un punto de operarse con cirugía de párpados o de llegar a colocarse un botox. Y aunque el proceso de envejecimiento no se detiene, él dice que la apariencia sí puede retroceder en el tiempo. No va a lucir los años que puede tener la persona. Con el tiempo puedes presentar 10 años menos de la edad que tienes si haces un tratamiento y un mantenimiento constante de este nuevo sistema natural. Al finalizar, María se observa buscando los cambios logrados después de esta primera sesión. Me siento tonificada, me siento nueva, me siento como de bebé, con más vida, más luminosa, más joven. El precio de cada sesión es de 150 dólares. El tratamiento requiere de 10 sesiones y aunque los resultados son evidentes, es necesario hacer un tratamiento al mes de mantenimiento para no perder su...